Tómala de aquel, tómala de aquel, no te puedes contar. Y ya salieron los escondidos. La madriza en la malla le voy a poner el video La madriza de la mamá Ella te quiere llorar Aquel se lo dobló en el ojo A mí me dobló mi dedito y me hacía La madriza de la mamá